Vámonos primero con la información concerniente de la ciudad de Mexicali. Y la policía de Mexicali realizó el arresto de cuatro personas que realizaban disparos con armas de fuego en un panteón como la B. El incidente ocurrió la tarde de ayer en el panteón del Ángel, en la carretera San Felipe, en la colonia Granja Santa Cecilia. Los detenidos fueron, escuche bien, Sergio, David, Claudia y Yajaira N., entre los 18 y 35 años de edad. En el lugar fueron asegurados una pistola, dos revólvers y varios cartuchos abastecidos. Los hechos fueron comunicados al C4 al momento que se presentaron los disparos en el panteón del Ángel. Al llegar las autoridades se percataron del grupo de cuatro personas. Al realizar la inspección se encontraron las armas por las cuales fueron detenidos y pues el caso aún continúa.